Lo que os voy a enseñar a continuación es una parcela de más de 6.000 metros cuadrados, que alberga una edificación que se remonta al 3 de octubre de 1933, cuando un ciudadano millonario, nacido en Filipinas, presentó ante el ayuntamiento de la ciudad una solicitud para construir una casa de campo para la familia. Una preciosa casa diseñada con todo el cariño, una joya olvidada en medio de la naturaleza, a pesar del abandono, su arquitectura sigue siendo impactante. La fachada, antes espléndida, ahora está cubierta de enredaderas y musgo, dando la impresión de que la naturaleza reclama lo que una vez fue suyo. El edificio principal constaría de dos cuerpos unidos por otro de enlace y con dos plantas generales, más una de ático para las habitaciones de la servidumbre y otra de sótano para la caldera de calefacción y lavaderos, planta baja, hall comedor, despacho, tocadores, dormitorios, sala de costura, en total casi mil metros cuadrados de casa. En 1950 y con el devenir de la casona y de la propia historia, hizo que entre otras cosas la casa fuera incautada por el gobierno para ser usada con fines políticos. Años más tarde la casa quedó en completo abandono. Ahora la pintura descascarada y las grietas en las paredes revelan los estragos del tiempo, mientras que las persianas desgarradas ondean ligeramente con el viento. La vegetación se ha adueñado de la estructura, escalando las paredes y enredándose en las molduras, dando a la casa una apariencia de simbiosis con la naturaleza. Incluso hay partes de la casa que no se pueden ver por la maleza que se ha fusionado por completo con las paredes. A pesar de la decadencia, los contornos arquitectónicos siguen siendo reconocibles y las líneas de la estructura conservan una elegancia atenuada. La combinación de la arquitectura original y la invasión de la naturaleza crea una imagen cautivadora, como si la casa estuviera en diálogo constante con su entorno cambiante, sobre todo en las diferentes estaciones del año. En esta despedida sin palabras, la casa se retira discretamente de la vida diaria, dejando en su estela la sombra de lo que alguna vez fue. La realidad del abandono se refleja en cada rincón, recordándonos que el tiempo no se detiene y que incluso las estructuras más sólidas pueden sucumbir al olvido.